...y quería compartir con ustedes parte de mi material que se titula Buenas Costumbres que fue grabado acá en Buenos Aires y que voy a compartir un par de temas con ustedes pero no quiero dejar de agradecer a Julio Higa y a Roberto Aracaki y a Emilio Castaño que han hecho posible que yo esté esta noche con ustedes voy a compartir con todos ustedes y los bailarines que quieran bailar lo pueden hacer esta hermosa samba de Oscar Valls que se titula Lejamente Deja de estar en tu sueño donde a veces pretendes quedar a solas con el secreto que tanto nos cuesta y nos puede guardar a solas con el secreto que tanto nos cuesta y nos puede guardar Deja de estar en tus noches y el recuerdo más bello tendrás Con otra hasta encontrarte sabiendo que siempre contigo estarás Con otra hasta encontrarte sabiendo que siempre contigo estarás Deja de estar en tu ser imposible cuando la guerra trepando a tus corazones llorando llegaré a usted hasta enumbrarme y en cada momento apagarme la silla aplausos 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 uuuu 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 déjame estar en tus cosas con tu entres sediento de amor buscando lo que pensamos aquello que tanto hablamos los dos buscando lo que pensamos aquello que tanto hablamos los dos de amor déjame estar en tus ojos cante llanto que puedas volcar creyendo que retornamos y solo la ausencia lloramos llorar creyendo que retornamos y solo la ausencia lloramos llorar que y y y y y y ah y Gracias.